Lázaro Cárdenas Batel es nombrado por la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum como jefe de la oficina de la presidencia, esto en el marco de la designación de quienes integrarán su gabinete cuando asuma la presidencia de México. Rusia amenaza con una respuesta militar por el destrigue de armas de largo alcance que Estados Unidos desplegará en suelo alemán a partir de 2026. La Federación Mexicana de Fútbol trabaja en la opción del vasco Javier Aguirre para tomar el mando de la selección mexicana, ante la posible salida de Jaime Lozano tras la eliminación de México en fase de grupos de la Copa América. Rosy Rivera se lanza como cantante de música ranchera como su hermana Jenny y ya tiene su primer sencillo, me gusta estar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!